qué tal cómo están bienvenidos a este vídeo de su canal el salvador en el campo y con este vídeo quiero contestar otra pregunta alguien me dice en los comentarios que si el gear sólo se puede combinar con el holstein y así como se explicó 3 octavos de guir con 5 octavos holstein para el girolando pues en este vídeo que tenemos acá vamos a ver cómo también el guir se combina con el pardo suizo o broncís como se le conoce también que es otra se puede combinar con las razas europeas holstein es de holanda o países bajos como dicen ahora y como dice el nombre pardo suizo también es europeo de suiza o si lo dicen el nombre en inglés es broncís o como sea tropicalizado por acá es broncisos o broncisas pero si también con eso se puede combinar el el ganado guir de hecho aprovechando esa es otra de las ventajas de este ganado que aparte de que es muy resistente muy dócil se pueden gastar con muchas razas y para darle esa rigidez del guir ya lo que usted quiera si algo quiere cárnico doble propósito producción lechera pues ahí lo tiene en este caso como es también el broncís se está buscando que la producción lechera se mantenga con la robustez con la fortaleza con el aguante a los climas tropicales del guir con la producción que da la raza broncís o parto suizo desde que aquí van a ver este lotecito de novillas charneras de muy buena calidad de muy buena genética así es que esperamos que esto les sirva a todos ustedes que están queriendo saber sobre este tema que el guir no solamente es con el holstein sino también con la raza del pardo suizo y otras con las que se pueden gastar y sale un muy buen encaste cualquier cosa como siempre yo quiero leer las cajas de comentarios que ya ven eso motiva que puede tener ahí material para poder seguirles haciendo vídeos que los dejo con este pequeñito vídeo ya esperen más aquí en su canal el salvador en el campo